¡Callero! Pero si se ganó mil millones de pesos, ¿cómo no iba a estar a cabo? 1.089.523.632. ¡Un aplauso entonces! Mi nombre es Fernando, soy de Puente Alto, un trabajador dependiente, toda una vida de sacrificio y trabajo. Hasta que le pegué el palo al gato. Con mi señora hace un poco de tiempo atrás, no más estábamos conversando que cómo lo íbamos a hacer para la jubilación. ¿Usted pensaba hasta qué hago que tenía que seguir trabajando para poder seguir manteniendo la casa? Eso es lo que pensaba. Esto es mi jubilación. La tremenda jubilación. Me alegro mucho que esto les permita tener una vejez tranquila. Como buenos padres, se sacrificaron, se encalillaron y le dieron estudios a sus hijos. No se va a pegarle algún gustito con su señora. Van a viajar. Lo más probable es que recorra el norte. ¿Yo le puedo dar algunos ratitos? Sí, ¿pues? Sí, ¿pues? Sí. ¿No han hablado como familia ustedes? ¿Ustedes le han dado opiniones? Sí. Porque el dueño de la plata es él. ¡Ah, son los dos! ¡Ah, muy bien! Dejándolo claro y frente a las cámaras. Ya me decía que quería conocer al Pancho Severo y le dije, no, ya aparece aquí. Simpático el hombre. ¿Tienes ganas o has tenido ganas alguna vez de decir chau, jefe? Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. ¡Hagámonos con ganas ahora! ¡A la cuenta de uno, dos y tres! ¡Chao, jefe! ¡Kino! ¡Muchas más opciones para ganar!